Música Bueno maestro Blas, se nos va la ayudón Me voy pa' Guantano, bueno Un, dos, eh, eh Ahí na' más Si ¿Qué crees lo que te vi? Música Ya nos vamos pa' Guantanamo Ya nos vamos pa' el Changuí Mamita ya está contenta La fiesta va a comenzar Y a vacilar Ya están listas las croquetas Y el macho pa' los vistes Mamita ya está contenta La fiesta va a comenzar ¡Anda! Camina Pero suave Suave ¡Oye! Y no te metas con mi clave Baila mi Changuí Que mamita ya está contenta Ya mamita comenzó Comenzó la fiesta Baila mi Changuí Que mamita ya está contenta Baila mi Changuí Que mamita ya está contenta Changuí Va a bailar Baila mi Changuí Mira vamos a bailar Mira vamos a mamita La rumba ya está completa Y mira lo que viene ahora A ver Baila mi Changuí ¿Cómo se puede? ¿Qué se puede? La rumba ya está contenta Baila mi Changuí Uy-Uye La rumba ya está contenta Baila mi Changuí Baila mi Changuí Baila mi Changuí Baila mi Changuí Tendul Baila mi Changuí Baila mi Changuí Oye alarmingly Bebo Ay Dios, mira mamita Coge piano Mira la tropeza Mira la tropeza Bailar mi sangui Que mami te está contenta Mamita ya está contenta Bailar mi sangui Que mami te está contenta Bailar mi sangui Que mami te está contenta Así nomás la rumba la traigo yo ¡Oye! ¡Y coge el blanco! ¡Mira lo que viene ahora! ¡Mira! ¡Mira lo que viene ahora! ¡Mira lo que viene ahora!